El estoicismo es una filosofía antigua que nos enseña a encontrar la fuerza y la resiliencia en nuestro interior. En lugar de intentar controlar el mundo que nos rodea, los estoicos nos animan a controlar nuestras reacciones ante él. Al aceptar lo que está fuera de nuestro control y enfocarnos en lo que sí podemos controlar, nos volvemos imparables. La clave para lograr esto es cultivar la virtud y la sabiduría. Los estoicos creían que al tomar decisiones correctas y actuar de manera justa, podemos liberarnos de las cadenas del miedo y la incertidumbre. Al hacerlo, nos convertimos en dueños de nuestro destino y podemos enfrentar cualquier desafío con serenidad y determinación. Pero, ¿cómo cultivamos la virtud y la sabiduría? Los estoicos nos ofrecen varias herramientas para lograrlo. Una de ellas es la práctica de la meditación y la reflexión. Al dedicar tiempo a examinar nuestras acciones y pensamientos, podemos identificar nuestras fortalezas y debilidades y trabajar para mejorarlas. Otra herramienta importante es el autocontrol. Los estoicos creían que, al controlar nuestras pasiones y deseos, podemos alcanzar una mayor claridad mental y tomar mejores decisiones. Esto no significa reprimir nuestras emociones, sino aprender a manejarlas de manera saludable. Finalmente, los estoicos nos animan a vivir en armonía con la naturaleza y con los demás. Al hacerlo, podemos encontrar una mayor paz interior y una mayor conexión con el mundo que nos rodea. El estoicismo nos ofrece una guía para volverse imparable. Al cultivar la virtud y la sabiduría, practicar el autocontrol y vivir en armonía con el mundo que nos rodea, podemos enfrentar cualquier desafío con serenidad y determinación. Como dijo el filósofo estoico Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas.